Hoy te muestro cómo gané 83 dólares en 2 minutos y si también quieres saber cómo te puedes ganar esta billetera fría para darle mayor seguridad a tus criptomonedas, acompáñame en este vídeo. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Generatus. Solo espero que todos estén muy bien, felices y exitoso inicio de mes para todos los miembros de la familia de Generatus fue lo que me están viendo. Vamos a arrancar con este vídeo y muchos de ustedes ya pueden intuir que esos 83 dólares que gané en 2 minutos los hice con el último Launchpad de Bybit, ¿no es cierto? Pues bien, les quiero comentar que la segunda estrategia que mostré en este vídeo funcionó, pero por lo general podemos ver que ha llegado siquiera a un por 9, ¿no es cierto? Para ponernos en el caso más pesimista. Y si tú participaste en Launchpad y aplicaste esta estrategia, has podido multiplicar por 9 o por 10 tu inversión, una cosa pero de locos. Y si no, no te preocupes porque hoy te voy a enseñar el detrás de cámaras de todo lo que hubieras tenido que haber hecho para que puedas aprovechar un próximo Launchpad, ya sea en cualquier plataforma. Recuerda que aquí siempre mostramos paso a paso el procedimiento para que lo puedas aprovechar. Ya sabes que si te gustan estos vídeos, déjame saberlo con un buen like. Te invito a que comentes si es que participaste en Launchpad o qué te parecen estas oportunidades. Y también suscríbete para que no te peoran los próximos vídeos. Y sobre todo, ojo, comparte este vídeo con alguien que sepas que está en los Launchpads para que pueda maximizar sus ganancias. Como ya les comenté, esta buena ganancia la hicimos con Bybit. Te estoy dejando un link abajo en la descripción para que puedas ir a crearte una cuenta por si aún no lo has hecho. También lo vas a poder encontrar en el primer comentario fijado. Ojo, acá hay un tema súper importante. Vamos a irnos acá primero a Trading y a Launchpad porque ahí es donde nosotros hemos hecho esta magia, ¿no es cierto? Quiero comentarles lo siguiente, sobre los tokens de Woken, ya tenemos a los dos ganadores. Me van a confirmar cuando se envíen los tokens para que puedan aprovecharlos. Pero una vez que me confirmen, yo ya les voy a pasar por Telegram quiénes son para que puedan verificar sus balances, por favor. Y en cuanto a OBX, también les dijimos que teníamos tokens, ¿no es cierto? Entonces estén atentos, por favor, para que vean quiénes son los ganadores. Recuerden que toda esa información la pasamos por el canal de Telegram. Abajo en la descripción también lo van a poder encontrar para que se vayan a unir. Por ahí les paso noticias, les paso cada vez que voy a subir un video. Vemos a los ganadores de los sorteos, obviamente, por ahí. Así que, nada, únanse para que estén atentos y no se pierdan ninguna oportunidad. Entonces, vamos a entrar acá a OBX para que vean cómo me fue. Vamos a bajar un poquito y como pueden ver, yo suscribí 3987 BIT, que podríamos decir que es la moneda de Bybit. En un momento más te voy a enseñar el paso a paso para que puedas enviar dinero aquí también y puedas comprar tus tokens BIT. Y en total me dieron 2300 tokens OBX. Como vemos, me dieron un poco más que el promedio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo hicimos? Acá les tengo que mostrar algo súper importante. Para esto, vamos a subir y acá en buscar moneda le vamos a dar OBX y presionamos aquí. Bien, nos trae la gráfica de OBX y les voy a mostrar todo lo que ustedes han tenido que haber hecho y también cómo se llevó a cabo esto, ¿no es cierto? Vamos a correr por aquí al inicio y como podemos ver, el precio inicial fue de 0.004, tal cual se informó al momento del Launchpad, ¿no es cierto? Donde vemos esa información, vamos a irnos un ratito para atrás para poder mostrarles dónde se ve esa información. Porque es muy importante que tengan todos esos datos claros. Acá está el precio, 0.004. Y como podemos ver, subió a 0.048. Vamos a agarrar otra vez nuestra calculadora para hacer una matemática súper básica. 0.004 y nos da 12 veces su precio. Perfecto, como yo les enseñé en la anterior estrategia, pusimos un por 9 o un por 10. Las personas que sacaron más, enhorabuena, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros de frente lo que hemos debido haber hecho es lo siguiente. Acá voy a simular como si recién se hubiera listado. Podemos ver el timer que nos aparece aquí a la hora de que se vaya a lanzar o que se vaya a listar. Esta moneda, ¿no es cierto? Y una vez que nosotros ya tengamos nuestros tokens, porque ya pasó el periodo de distribución. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos acá a vender y en esta parte dejarlo tal cual en límite, ¿no es cierto? Estoy explicando esto porque han habido personas que a pesar de haber visto este video, no lo han podido aprovechar. Entonces, acá les estoy dando algunos tips. Ponemos acá en límite y automáticamente damos a nuestra calculadora y hacemos la matemática. Agarramos 0.004 por el multiplicador que ustedes consideran que sería una buena ganancia. En este caso, como les dije, algunos lo hicieron con 9, algunos lo hicieron con 10. Vamos a ponerle acá por 10, ¿no es cierto? Que fue como yo lo hice. Presionamos acá igual y nos dice 0.04. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá en esta parte de la derecha, poner 0.04. Y en este caso sí darle el 100% de los tokens. Entonces, tú ya sabes que pase lo que pase, vas a vender a ese precio. Obviamente, siempre y cuando llegue. Y tú le vas a dar acá donde dice vender. Una vez que le des vender, se crea esa orden. Y si es que el precio llega a 0.04, que fue como si llegó, ahí tu orden se va a ejecutar y vas a tener tu ganancia. Ojo, tienes que hacer esto rápido una vez que se lance, una vez que se liste. Porque puede ser que de repente se dispare, vuelva a bajar y si tú te demoraste en hacerlo, ya perdiste segundos valiosos. Y puede ser que no tengas ganancia o puede ser que no se active esa orden. Entonces, para resumir esto, el timer va bajando, te dice 3, 2, 1. Para esto, tú ya tienes que tener todos estos datos listos y pones vender. Ni bien inicie, vender. Entonces, tu orden ya se puso ahí en la cola, digamos. Y conforme esto va subiendo, llegas a tocarla, se activa, se ejecuta y bingo, te puedes olvidar del tema. Esa fue la segunda estrategia que yo les mostré. Luis, ¿y cómo sé cuánto gané en realidad? ¿Cómo lo hice? Te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Vamos a volver a la página del Launchpad. Vamos a subir y acá donde dice mi suscripción, vamos a presionar. Acá, como podemos ver, nos dice que hemos suscrito 3,987. Este es el precio de OVX por el token BIT. Ojo, y nos dicen que en total, dice los tokens BIT deducidos que han sido estos. Y me dieron la cantidad que ustedes ya vieron. ¿A cuánto equivalen estos tokens BIT? Va a ser otra vez una matemática muy sencilla. Nos dice que cada token OVX costó 0.0091 tokens BIT. ¿No es cierto? Volvemos a la gráfica. Vamos a usar nuestra calculadora muy sencilla y vamos a decir ¿Cuál es el precio inicial? 0.004. Que esa información la tenemos en el Launchpad. ¿No es cierto? Entre 0.0091. Nos dice que cada BIT ha costado 0.4396. ¿Perfecto? Entonces, si multiplicamos este precio por la cantidad de BIT que nos han deducido, que serían 21.09, vamos a ponerle. En total hemos gastado, digamos, 9.27. ¿Por 10? Así de sencillo porque hemos multiplicado por 10 nuestra inversión. Ahí tenemos los 92 dólares, ¿no es cierto? Si le restamos nuestra inversión de 9.27, ahí tenemos los 83 dólares que les he comentado al inicio. Con todo esto, lo que quiero decirles es que ustedes pueden planificar acá su rentabilidad deseada. Ojo, que tiene que ser algo coherente. Tampoco van a poner de repente un dólar, ¿no es cierto? Ponen el 100% de los tokens a un dólar y no se va a ejecutar. Entonces, en base a cómo les he enseñado, cómo pueden calcular ese promedio a dónde podría llegar. Para eso, váyanse a ver también el otro video. Por favor, se los voy a dejar también en la descripción. Ustedes pueden colocar sus órdenes para que se puedan ejecutar. Y también les muestro para que vean la cantidad de tokens BIT que yo he suscrito para tener esa cantidad de tokens OBX que me han dado. Ustedes ya saben que mientras más tokens BIT tengan, mejor. Y ahora que está en un buen precio, lo pueden aprovechar. Actualmente está en 0.42. Ahora les voy a enseñar cómo podemos hacer para comprar en total 100 USDT, que serían 234 tokens BIT. Recuerden que estos launchpads te piden mínimo 50 tokens BIT. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Otra vez lo vamos a hacer paso a paso. Nos vamos a activos y seleccionamos spot. Y una vez que estamos acá, lo que vamos a hacer es depositar USDT a Bybit para poder comprar BIT. ¿No es cierto? Ponemos acá USDT y hacemos clic en depositar. Como vamos a hacer el ejemplo con Binance, yo les podría recomendar que pongan acá BEP20, que es la red nativa de Binance, digamos. Aceptamos y copiamos la dirección. Dice depósitos enviados automáticamente a spot. Ustedes coloquen acá a spot. Perfecto. Copiamos y nos vamos a Binance. Nos vamos a billetera, fiat y spot. De igual manera, ambos exchanges funcionan bastante parecido en realidad y son bastante intuitivos. Y acá en buscar moneda hacemos el mismo ejercicio USDT. Bajamos y acá donde dice retirar, suponiendo que tenemos los USDT aquí en Binance. Acá en dirección la pegamos, ¿no es cierto? La que acabamos de copiar. En red seleccionamos BEP20. Recuerden que en Bybit hemos copiado la BEP20. Acá seleccionamos la BEP20. Siempre tiene que ser la misma red. He hecho un video de redes también por si les queda alguna duda. Colocamos acá 100 y nos dice que nos estaría cobrando 29 centavos de fee. Perfecto. Hacemos clic en retirar y esperamos. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Acá les estoy mostrando como si tuviéramos los USDT acá en Binance, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos de nuevo acá a Bybit. Suponiendo que ya nos llegaron los USDT y acá ahora buscamos BIT. Perfecto. Y hacemos clic en comercio con USDT. Este es un dato importante. Lo que nosotros podemos hacer al momento de haber vendido nuestros OBX por USDT, hay muchas personas que lo que hacen es recomprar BIT. ¿Para qué? Para que en el próximo Launchpad que haya, yo ya no participaría con 3900 BIT. Si no participaría con los 3900 más 234, o sea, con más de 4100 tokens BIT. Una vez que estamos acá, ahora sí le vamos a dar en comprar. Orden tipo de mercado para que se ejecute rápido. Le damos el 100% que serían los 100 USDT. Hago clic en comprar BIT y nos dice que eso equivale a los 234. Perfecto. Hago clic acá en comprar BIT nuevamente y se ejecuta la orden. Y así es sencillo y ya tendríamos nuestros tokens BIT. Ya ganamos dinero con el Launchpad, así que todos felices y contentos. Perfecto. No se preocupen que cada vez que haya un nuevo Launchpad, yo voy a hacer un nuevo video. Vamos a hacer un análisis de cómo les fue a los anteriores Launchpads para poder, digamos, predecir entre comillas, porque no es 100% seguro, pero para ver alguna estadística de cómo podría ir el nuevo Launchpad. Así que por eso les pido que se suscriban para que no se pierdan los próximos videos. Ya saben que es una forma bastante rápida de poder ganar dinero. Ahora sí, familia, les quiero comentar cómo se pueden ganar esta billetera fría. Primero que nada, les cuento que esta idea surgió en forma de agradecimiento a todas las personas que le dieron acá en el botón unirme en el canal. De verdad, estoy bastante agradecido con todos ustedes. Ojo, el anuncio de esta billetera fría le he puesto acá donde dice comunidad, que como pueden ver dice solo para miembros. Es decir, que solo las personas que sean miembros del canal van a poder ver este tipo de publicaciones. Estén atentos también a esta pestaña porque seas o no seas miembro del canal. Les voy a ir lanzando algunas encuestas para saber su opinión. ¿Qué es lo que tengo que hacer para participar? Muy sencillo, solo tienes que unirte acá para ser miembro del canal. Bien, existen tres membresías. La membresía más alta va a participar y vamos a hacer un sorteo sobre esta billetera fría. Y las dos membresías más abajo vamos a poner un premio en criptomonedas, en USDT, para también poder sortear. Perfecto, así que todas las membresías van a poder tener un premio. Vamos a hacer el sorteo. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer el domingo 17 de julio. Lo vamos a hacer por medio de un en vivo y le vamos a pasar los datos acá por donde dice comunidad y también por el canal de Telegram. Así que estén atentos. Familia, ahora sí me despido esperando que les haya gustado este video. Ya saben que si fue así me pueden regalar un poderoso like. Suscríbanse para que no se pierdan los próximos videos. Ojo, la próxima semana estoy planificando algunos videos que estoy seguro que van a ser del interés de muchos de ustedes. Sobre todo si es que quieres trabajar desde casa. Bien, va a ser una muy buena oportunidad y ya van a ver de qué se trata. No voy a spoilear nada todavía para que estén atentos. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao.